Ok, les voy a hacer el resumen express de la noticia para los que no tienen mucho tiempo. Vean, en esta semana la prensa publica una información y se trataba sobre el inicio del juicio internacional que le están haciendo al estado de Nicaragua. Y es que una empresa de Estados Unidos nos está demandando al estado por 700 millones de dólares. Esta empresa se llama Riverside Coffee LLC de Estados Unidos. Esta Riverside Coffee tenía una finca en San Rafael del Norte que era una zona franca y en donde uno de los cultivos más grandes que tenían eran plantaciones de aguacates para exportar a Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos se consume bastante este tipo de aguacate. En México por ejemplo hay muchísimas plantaciones al lado de Morelia, Michoacán, Puebla, toda esa zona. Entonces los paramilitares en el 2018 se toman la zona franca, se toman la finca. Fueron 350 y como es obvio fueron ayudados por las autoridades de la policía sandinista del municipio y el departamento de Ginoteca. El jefe departamental de Ginoteca se llama Marvin Antonio Castro Orozco y es este que estamos viendo en la foto que lo interrogaron por varias horas los abogados de la empresa pues que está demandando al estado de Nicaragua. Pues la dictadura tuvo que acceder a estar en este juicio porque si no lo hacía lo perdía y tiene que pagar 700 millones. Ahí se ve que la dictadura pues no quiere pagar estos 700 millones y sabe que fue un error desastroso haber dejado que estos paramilitares se tomaran esta zona franca. Porque dirán ¿por qué precisamente este caso es tan importante? Vean lo que pasa que la zona franca está bajo el régimen del CAFTA. Y en el CAFTA hay una cláusula que si una empresa de zona franca es digamos agredida por el estado o se toman sus tierras y se comprueba que las autoridades de ese país no hicieron nada para proteger esa zona franca. O fueron cómplices para digamos perjudicar esa zona franca esa empresa puede llevar a juicio al estado como tal y es justamente lo que está pasando ahorita. Este juicio no es desde ahorita la demanda se puso desde el 2 de abril del 2018. Es decir ya llevan más de tres años preparándose para el juicio. Lo que pasa que comenzó esta semana y por cierto termina el 12 de julio. Seguramente les voy a traer una segunda parte. Y ya sé que me hice un nudo y ya quieren escuchar que tiene que ver Edwin Castro. Este gnomo, este duende que tiene creo yo más de 30 años de ser diputado. Oigan es que aquí es impresionante. Es una casta política la que hay en Nicaragua. Es una casta sandinista. Llevan décadas en esos cargos. Entonces este Edwin Castro que camina prácticamente en todos los banquetes, en todos los buffets de la élite burguesa sandinista. Entonces este diputado, uno de los testigos que mandó el sandinismo tuvo que admitir. Bueno, no es que lo quisiera hacer, pero le sacaron la verdad porque fueron varias horas de entrevista. Tuvo que admitir que los paramilitares dijeron cuando se tomaron la finca que estaban siendo ayudados por Edwin Castro. Que ellos tenían comunicación con este diputado sandinista. Esto lo dijeron en el 2018. Muchísimas personas se dieron cuenta de esto. Y el comisionado de Ginoteca, al que entrevistaron, que es Marvin Antonio Castro Orozco. Tuvo que aceptar esto. Porque era algo que ya estaba súper comprobado. Entonces esta es la noticia. Y es que en el juicio que están demandando al estado de Nicaragua. Pues los mismos esbirros de Ortega tuvieron que quemar a otro esbirro de Ortega. O sea, entre los mismos sapos se están sacando la pilis. Por ahí es el, digamos, la noticia resumida. Bueno, fueron varios minutos, pero es que les tenía que explicar todo y el contexto. Y ahora los que tengan un poquito más de tiempo, quédense. Entonces, ¿qué pasa? Vean, como les decía, hay una cláusula dentro del CAFTA. Que si cualquier zona franca siente que el estado no los protegió, su patrimonio o los perjudicó. Que se pueden amparar a esta cláusula del CAFTA. En este caso, esta empresa Riverside Coffee LLC lo está haciendo. Fueron tres años el juicio. La demanda fue admitida, que es por casi 700 millones de dólares. Y veremos. Porque si la dictadura la pierde, la dictadura no va a perder estos 700 millones. Estos 700 millones van a salir de la bolsa de todos nosotros. De todos los que mandan remesas. De todos los que estamos en Nicaragua también. El sandinismo no va a poner nada de su bolsa. Y vean, creo que aquí esto fue un error desastroso. Que hizo Ortega en el 2018. Que le puede costar muy caro. Y es que vean, aquí hay dos opciones. Porque yo creo que muy seguramente lo van a perder el juicio. O a menos que lleguen a un arreglo. Pero la forma que sea el sandinismo va a tener que pagar. Y creo que sería la primera vez desde el 2018. Que tendría que pagar algo de lo que se robó. En estos seis años. Y en todos estos 17 años de la segunda dictadura sandinista. Entonces vean. Ortega se ha robado innumerables empresas. Y innumerables propiedades. Casas, bienes, cuentas. Pero lo ha hecho con nicaragüenses. Se lo ha hecho a empresarios nicas. Se les ha tomado finca. Esta no es ni la primera ni la última finca que se ha tomado Ortega. Lo que pasa. Que el error garrafal fue que se robó. O se quiso robar. Una empresa de capital gringo. Y creo que esta fue la primera y la última vez. Que Ortega dejó que paramilitares se tomaran empresas gringas. Porque lo que va a pasar muy seguramente. Es que si Ortega llega a perder este juicio. Va a querer llegar a un arreglo. La empresa no va a regresar a Nicaragua. Y lo que va a querer es dinero. Que cuánto le puede ofrecer Ortega. No sabemos. Pero si por el otro lado. La dictadura no accede a llegar a un arreglo. O a pagar la demanda. Que llega a considerar el juez. Que son varios cientos millones de dólares. Ortega se puede arriesgar. A que si vengan realmente sanciones. A Nicaragua como tal. Porque recuerden. Estados Unidos le pone el embargo. A Cuba a Fidel Castro. Porque Castro cuando entra al poder. Expropia. Se roba todas las empresas gringas. Y no indemnizó a los propietarios. Por eso es que Estados Unidos pone el embargo. Que todavía está vigente hasta hoy. Entonces esto es algo parecido. A menor escala obviamente. Pero que si Ortega no quiere resarcir ese daño. Indemnizar a los propietarios. En este caso. A la empresa propietaria de esta plantación de aguacate. En San Rafael del Norte. Muy seguramente Estados Unidos. Si va a poner algún tipo de sanción económica. Severa. Como no lo ha hecho en estos seis años. Entonces desde el punto de vista opositor. Yo les digo. Nos conviene. Que Ortega pierda el juicio. No quiera llegar a arreglo. Y no quiera pagar nada. Y que Estados Unidos realmente sancione a la dictadura. Solamente así podría caer el régimen. O presionarlo. Para que accedan. No sé. A algún tipo de elecciones en el 2026. Que sean realmente libres. Pero que no sean a dedo. Como pasó en el 21. O pasó recientemente. Bueno. Suscríbanse. Compartan. Y hasta la próxima.